Coptrano es una cooperativa y realizó su novena asamblea anual general ordinaria. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Transporte Noroeste pide al gobierno hacer una reforma fiscal consensuada y equilibrada. Y vamos a ver y escuchar lo que dice Ramón Rodríguez, quien pidió al presidente Luis Abenader tratar de que la nueva reforma fiscal sea lo menos lesiva para las MIPIMES, cooperativas y demás negocios. Y vamos a ver parte de lo que ocurrió ahí durante esta actividad. Dale, huye. Buenas tardes. Estamos por aquí en la cooperativa Coptrano, que hoy estamos celebrando la novena asamblea ordinaria donde estamos presentando el informe del año 2023. A la vez le pedimos al gobierno en cuanto al tema de la reforma fiscal, que este es el año de la reforma fiscal, porque ese es el tema que se está tratando con referentes de por qué pasó en las elecciones. Es de que trate de que las elecciones sean menos lesivas para las MIPIMES, las cooperativas y los negocios, y que sea una reforma fiscal consensuada, equilibrada y que no perjudique al más desposeído. Buscar lo mejor posible, como se realizó en el año 92, que hubo una reforma fiscal, donde hoy en día estamos recogiendo los frutos base a esas reformas, equilibradas y consensuadas, para beneficio de la población. Así que le pedimos al gobierno que escuche todos los sectores, principalmente nuestras cooperativas, donde no vayan a estallar más desposeídos a nuestras cooperativas, y que podamos hacer negocios con todos nuestros socios para seguir dándoles frutos y beneficios a nuestra nación, que mucho lo necesita hoy en día con la situación mundial que está atravesando este mundo. Bueno, eso es lo que deseamos todos, que realmente sea consensuada y que, bueno, no afecte mucho. Eso es lo que deseamos con relación a esto. Qué bueno, hay esta cooperativa que hizo su acostumbrada asamblea.